Amada Argentina, eres una rosa en las manos del Padre. Sé que has estado batallando contra resoluciones que cambian tu esencia, pero la gloria del Señor está con tus intercesores, y hoy yo me uno a ellos para dejarte saber de que estamos orando y en nuestro regreso queremos hacer un manifiesto de paz y celebrar tu victoria. Te has parado en fe y has hecho los principios de Dios lo más fundamental para una nación que vive en éxito. La familia de hoy está siendo confrontada, pero este es tu tiempo Siquen. Me dirijo a ti para dejarte estas palabras, y así como tu nombre revela un encuentro de Abraham al cual él responde con altares. El altar es el principio fundamental de la familia. Yo quiero que te unas conmigo en estos días que nos quedan antes de tener nuestro encuentro, donde administraremos a las familias. Estemos orando por la dirección del Espíritu Santo, no solamente para la iglesia, sino también para esta nación que será el bicentro de la gloria que Dios está moviendo en toda América. Que Dios te bendiga, Argentina, y esperamos con muchas ansias profetizar la vida de Dios sobre los procesos que estás viviendo en ti. Te amamos. Gracias.